Encargados del patrimonio de Jenny Rivera, que son sus hijos, presentaron una acción legal contra don Pedro Rivera. Lo que está pasando ahora es porque yo finalmente me sentí decidida y lista. No tengo nada que temer, no le debo nada a nadie. No es normal que entre familia haya demandas de esta magnitud. Y tengo que ser sabia porque así me tengo que mantener al margen. Y sé que es un golpe muy duro emocionalmente para mi papá. ¿Por qué demandó Jacqueline Ocampo a su abuelo, don Pedro Rivera? Esto es lo que sabemos del caso. La figura de Jenny Rivera sigue siendo tema de conversación, ya que la familia Rivera está inmersa en diversas controversias relacionadas por la cantante que perdió la vida en el año 2012. Ahora, el foco de atención se centra en su padre, don Pedro Rivera, quien se encuentra en medio del ojo del huracán. Mi papá es un hombre sabio, es un hombre inteligente, con mucha experiencia. Él no se va a dejar influir ni manipular por nosotros. Todo se desencadenó hace poco cuando Jacqueline Ocampo Marín, directora ejecutiva de Jenny Rivera Enterprise, declaró que había presentado una demanda contra su abuelo, don Pedro Rivera. Lo que se va a hacer es lo que él diga, ¿por qué? Porque él es el jefe. La supuesta razón detrás del uso indebido de la imagen de Jenny Rivera, madre de Jacqueline, sin la debida autorización, es que don Pedro Rivera habría aprovechado las grabaciones de las disqueras Acuario y Ayana Musical para obtener ganancias a partir de la imagen de Jenny. Sería injusto de mi parte asumir cosas y culpar a gente sin tener toda la información. Esto se basa en la demanda presentada por Jackie en un tribunal de California el 20 de septiembre. Entrevistado por TV y novelas, Gustavo, hermano de Jenny Rivera, se mantuvo hermético en cuanto a la demanda y dijo que yo no puedo hablar absolutamente nada de este tema, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de los niños. Sí, fue mi mamá. Mi mamá dejó mucho detalle en cómo ella quería las cosas. ¿Cuál es la opinión de la madre de Jenny Rivera sobre este asunto? Doña Rosy Rivera negó cualquier ruptura en la familia a raíz de la demanda contra don Pedro Rivera. Las reacciones más fuertes vinieron de Rosy y Juan Rivera, quienes no vacilaron en respaldar a su padre, don Pedro. ¿Que hay alguien que esté influyendo ahí con mi sobrina? Pues no sé, pero al final de cuentas, ella tomó la decisión. Parece ser que la familia Rivera ha respondido ante este acontecimiento, e incluso se ha considerado la posibilidad de presentar una contrademanda. Por su parte, Pedro Rivera no sabía de la demanda y se enteró a través de los conductores del noticiario, pese a la sorpresiva acción de sus nietos, aseguró que los quiere. Es importante tener en cuenta que Jacqueline Ocampo Marín, más conocida como Jackie, actualmente funge como la albacea y directora de Jenny Rivera Enterprise. Sin embargo, en la demanda, que supera las 30 páginas, también se acusa a Rosy y Juan Rivera de no haber proporcionado una rendición de cuentas claras sobre el legado de Jenny hasta enero del año pasado, momento en el que Rosy fue removida de su puesto como albacea. ¿Qué exigen los hijos de Jenny Rivera con la demanda? Los demandantes piden no solo que se detengan los presuntos actos ilegales, sino que también exista una reparación del daño, mismo que será calculado al momento del juicio, así como la contabilidad completa de las regalías. Esta es la primera vez que Jackie y sus hermanos inician una demanda formal en contra de sus familiares, anteriormente solo se habían enfrascado en una pelea a través de medios con sus tíos, Rosy y Juan. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!